Este jueves 30 de marzo, entre las 20 y 21 horas, fue asaltado a mano armada el profesor José Luis Ramírez a la altura de la gasolinera de San Francisco Tutla, Oaxaca. Durante el asalto, los delincuentes se llevaron con lujo de violencia su camioneta Cross Fox color blanca 2016 con placas de circulación TLM 5305, además de objetos personales como su celular, cámaras y bolsas. Inmediatamente se llamó al 911, levantando el reporte 69-67-78. La denuncia ya fue interpuesta ante el Ministerio Público, abriendo la carpeta 515-DF-12C-U-2017, en espera de respuesta y captura de los delincuentes. El profesor fue trasladado al Hospital del de la Ciudad de Oaxaca de Juárez luego de ser agredido, donde se reporta estable. MBM Televisión